Bueno, vamos a encontrar hoy con la doctora Ana Benítez. Esa también está trabajando en esta plataforma de Ande y queremos conocer cuál es la responsabilidad dentro de esta plataforma, qué es lo que ellos realizan. Por una parte ya tuvimos el comentario y toda la información, parte del ingeniero Ferraro, ahora queremos conocer a Anita. ¿Qué es lo que está, qué tenés aquí? Estos productos, ¿cómo son? ¿Cómo los hacen? Muy buenas noches, antes que nada agradecida por la presencia de ustedes de la red interior, una vez más compartiendo con nosotros aquí desde la Expo Uguazú y les voy a presentar lo que nosotros venimos enseñando en las comunidades adyacentes al lago Uguazú. Somos del Departamento de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Ande. Nosotros venimos realizando varias charlas en las comunidades que están adyacentes o pegadas al lago Uguazú y enseñamos a las comunidades para no contaminar el lago. Porque si contaminan, preservar, cuidar, mantener, ¿verdad? Entonces uno de los peligros que hemos descubierto es que las personas derraman el aceite en el suelo y este un litro de aceite puede contaminar hasta mil litros de agua. ¿Ese aceite, Anita? ¿Ese aceite que me estás mostrando es aceite comestible? ¿Te refiero? Sí, son aceites que las personas utilizan en su casa para freír, empanada, milanesa, hacer cualquier tipo de fritura. A la vez enseñamos las comunidades que este tipo de aceite de comer solamente puede ser utilizado tres veces porque también ya es perjudicial para la salud. Sí, puede producir cáncer. Entonces le llevamos esa educación para que utilice hasta dos veces máximo el aceite. Porque ellos en la campaña utilizan hasta nueve veces y eso es muy perjudicial para la salud. Luego le preguntamos qué hacen con ellos y ellos dicen que tiran en su tierra o tiran en el baño y eso nuevamente contamina su pozo de agua y luego tienen problemas para tomar agua. Entonces para hacer una educación le enseñamos a hacer el famoso jabón artesanal que es producido a través de un proceso químico que hacemos con el aceite y un proceso con la soda cáustica que le enseñamos a ellos y ellos tienen en cinco horas un jabón de forma artesanal que a la vez también ellos están vendiendo ahora sus productos en la feria de Ciudad del Este y en el mercado de abasto. Este producto porque es un reciclado. Sí, es un reciclado. ¿Este es amigable con el medio ambiente? Es amigable totalmente porque al mezclar la soda cáustica con el aceite se produce la evolución entonces directamente la soda cáustica ya pierde la potencia y el valor químico que tenía. Este jabón de forma artesanal sirve para lavar ropas muy sucias. También estamos ya produciendo jabón para baño que también se utiliza para el cuerpo pero se hace de otra manera. Entonces venimos colaborando con el medio ambiente, colaboramos con la salud, educándole y con la economía porque ella también es un ingreso para cada familia. También estamos elaborando a través de estas esponjas, las señoras también juntan en su casa las semillas y preparan para vender las esponjas conjuntamente con el jabón y hacen un combo para baño y para lavar ropa. Es lo que estamos haciendo y estamos colaborando con el medio ambiente a través de la gestión de la cuenca integrada del lago Iguazú. Anita, vos me dijiste que ya tenés detergente. Sí, es otro producto químico también que se realiza con el mismo proceso solo que este detergente no lleva el alcohol porque para hacer el jabón se usa también un poco de alcohol, un litro de alcohol porque tiene su componente, ¿verdad? Entonces si es que no lleva alcohol sale un detergente líquido, sí. Entonces estamos amigables, totalmente amigables con el medio ambiente y vamos llevando varias actividades que las mismas comunidades, ellas, las madres de familia van elaborando y ellas mismas están descubriendo más novedades con respecto al jabón. Importante porque los chicos también aprenden, los niños. Los niños también aquí en Iguazú están elaborando su jabón para usar en el baño, para lavar las manos, que justamente cuando empezó el COVID fue muy importante aquí porque todos los niños realizaban su propio jabón y algunos presentaban como proyecto de tesis también. Fantástico. Ahora mismo hay una universidad de la facultad que va a presentar como proyecto de tesis la elaboración de jabón a nivel industrial. Entonces a través de estas enseñanzas llegamos a los hogares, llegamos a los niños, llegamos a los adultos y llegamos a toda la comunidad y a la vez... Y que a los políticos, porque de alguna manera están en los municipios. Nosotros lo que queremos con eso es concienciar a no tirar el aceite, a reciclar y a producir su propio producto. Fantástico. Bueno, Anita, ¿algo más que quiera agregar? Nada más que agradecerle a ustedes por su presencia una vez más y el compañero Juan Osorio va a presentar otro producto de los que estamos realizando también. Muchas gracias.